Muy buenos días, Solidaridad y Cultura se vuelven a unir y en este caso gracias a Carles Castillo Producciones que nos presentará un espectáculo que va a ser solidario para recoger beneficios para Canvi Cartagena que es la organización sin ánimo de lucro que une a personas que han superado un proceso de enfermedad. Nos traen una producción que se titula Piano Piano y que es la presentación en España de una de las más grandes divas que ha dado la lírica en los últimos años y que tras una consagrada carrera artística por todo el mundo la gran artista italiana Fiorella Galetti llega a los escenarios españoles para presentar un amplio repertorio operístico cargado de emoción y sensibilidad. Lo que comienza al principio como una elegancia y exquisito recital lírico con acampañamiento al piano va degranando en disputas y diferencias artísticas entre pianista y cantante como efecto del abuso de la bebida a la que Fiorella está acostumbrada. Las escenas más esperpénticas se van sucediendo provocando situaciones divertidas, disparatadas que se ven a través de ese concierto lírico. Todo ello aderezado con el recuerdo de algunos de los pasajes más absurdos y cómicos de la vida de esta cantante que nos harán disfrutar y también reflexionar sobre los auténticos sentimientos de la protagonista. El artista que se pone en la piel de Fiorella Galetti es Carles Castillo. Al piano estará Arcadi Valiente como ese pianista Pedro Fontana y el personaje de Carlos lo hará Pedro Luis Sánchez. Toda la producción como digo es de Carles Castillo y además contará también con las voces de las conocidas actrices Esperanza Roy, Lola Herrera, Terele Pávez y también del actor José Manuel Casani y la colaboración especial de Elena Albertini. Que vengan el 18 de marzo al Teatro Circo a disfrutar de esta obra. Cambi Cartagena es una asociación, como ha dicho David, sin ánimo de lucro, que trabajamos con personas afectadas de cáncer y otras patologías y bueno, el nombre significa cáncer y vida. En la asociación fundamentalmente lo que hacemos es un acompañamiento a las personas que están en proceso de cáncer, en el estadio en el que sea y también apoya a las familias. Hacemos escucha y luego hacemos también talleres de prevención de cara a nivel holístico de toda la persona, alimentación, ejercicio físico, a nivel emocional, psicológico y bueno, intentamos cubrir un poquito esas carencias que hay cuando aparece la enfermedad. Bueno, tenemos mucha ilusión de poder hacer esta representación con Carles y me gustaría destacar que, ¿por qué Carles? Pues Carles Castillo es un actor consagrado, tiene ahora mismo puesta en escena una obra en Madrid, en el Teatro Alfil, es una persona muy activa, muy colaboradora, pero hay una faceta de Carles que es una persona que colabora con el Hospital de la Fe en Valencia apoyando los procesos de cáncer y de enfermedad dentro del hospital. Acompaña en quirófano y acompaña a familia. Me llamó mucho la atención cuando lo conocí porque él me dijo, ¿qué hago yo en el hospital? Y porque le pregunté y él me dijo, pues yo hablo con esas personas y digo cuando ya no hay nada que decir. Me llamó mucho la atención esa frase porque a veces en la enfermedad ya no hay nada más que decir. Y esta persona, pues con su humor, con su manera de hacer, con su manera de acompañar, hay un gran apoyo en el hospital con este acompañamiento. Y simplemente, pues nada, él tiene una asociación también sin ánimo de lucro que trabaja con enfermos de cáncer y con familias, aparte de su faceta artística que es su profesión. Y nada más, simplemente pues agradecer. La fecha es el día 18 de marzo a las 7 y media de la tarde en el Teatro Circo. Y bueno, pues esperemos que Cartagena se sensibilice con esta acción con la que tenemos mucha ilusión de ahora adelante y esperemos que haya una buena respuesta y nada más. Y agradecer pues a Cultura, a la Concejalía de Cultura, a la Concejalía de Juventud, a la Concejalía de Servicios Sociales, de los que estamos un poco bajo su paraguas de protección. Y bueno, esperemos que haya una buena respuesta. ¿Qué tal? Soy Carles Castillo y he venido aquí a Roma porque tengo que convencer a Fiorella Galetti que no se olvide que el día 18 de marzo estamos en el Teatro Circo de Cartagena. ¿Para qué? Para la asociación Canvi. Una asociación que está muy comprometida con los enfermos y los familiares de cáncer y hacemos esta gala benéfica. Me hace mucho gusto. Ahora tengo que ir a buscar a Fiorella Galetti porque tiene que ir. Así que os damos un saludo muy grande y nos vemos muy pronto. Acordaros, es una gala benéfica, creo que es a las 7 y media de la tarde, en el Gran Teatro Circo de Cartagena. Ahí os espero yo. Bueno, iré con Fiorella Galetti que es la chica que yo he venido a contratar aquí. De acuerdo, un abrazo muy grande y perdonad el ruido, pero bueno, es que ya sabéis lo que son las famosas, tienes que venir a buscarlas a ellas aquí. Bueno, si midi amo, nos vemos con Fiorella Galetti. Chao, arrivederci a tutti, si midi amo a Cartagena. Chao, gracias. Chao, gracias.